Quita esa cara de teléfono ocupado Jesús te ama y está a tu lado Yo vivo mi vida feliz Porque Cristo vive en mi Yo vivo mi vida feliz Porque Cristo vive en mi Yo vivo mi vida feliz Porque Cristo vive en mi Yo vivo mi vida feliz Porque Cristo vive en mi Si te vino triste Tiene de un remedio Si te vino triste Le dale un remedio Anótela pero ya Sigue al pie de la letra Y tendrá felicidad Quita esa cara de teléfono ocupado Jesús te ama y está a tu lado Quita esa cara de teléfono ocupado Jesús te ama y está a tu lado Y quita esa cara de teléfono ocupado Jesús te ama y está a tu lado Y quita esa cara de teléfono ocupado Jesús te ama y está a tu lado Y quita esa cara de teléfono ocupado Jesús te ama y está a tu lado Yo vivo mi vida feliz Porque Cristo vive en mí, yo vivo mi vida feliz Porque Cristo vive en mí, yo vivo mi vida feliz Porque Cristo vive en mí, yo vivo mi vida feliz Porque Cristo vive en mí Si te vino triste, le daré un remedio Si te vino triste, le daré un remedio Anótela, pero ya Siga la piedra en la letra y tendrá felicidad Eso es en la mañana, eso es en la tarde Jesús tempranito, no inventes que no hay maná Yo vivo mi vida feliz, porque Cristo vive en mí Yo vivo mi vida feliz, porque Cristo vive en mí Yo vivo mi vida feliz, porque Cristo vive en mí Yo vivo mi vida feliz, porque Cristo vive en mí Vive en mí, vive en mí, vive en mí Vive en mí, vive en mí, vive en mí Vive en mí, vive en mí Y yo no me avergüenzo de alabar a Dios Y yo no me avergüenzo de alabar a Dios Y yo no me avergüenzo de alabar a Dios Y yo no me avergüenzo de alabar a Dios Y quita esa cara de teléfono ocupado De tu ser ames a tu lado Quita esa cara de teléfono ocupado De tu ser ames a tu lado Y quita esa cara de teléfono ocupado De tu ser ames a tu lado Y quítese cara de teléfono ocupado Y dale mambo ahí Pero con Cristo Y quítese cara de teléfono ocupado Yo vivo mi vida feliz Porque Cristo vive en mí Yo vivo mi vida feliz Porque Cristo vive en mí Yo vivo mi vida feliz Porque Cristo vive en mí Yo vivo mi vida feliz, porque Cristo vive en mí Y vive en mí, vive en mí, vive en mí Y yo no me avergüenzo de alabar a Dios Y yo no me avergüenzo de alabar a Dios Y yo no me avergüenzo de alabar a Dios Gracias por ver el video